Bueno, lo que ya creo que ya no se puede pensar ni dejar de pensar, voy a estar en marcha en la nueva ley de vivienda. Polémica donde las haya, en la que han votado a favor el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero luego han votado en contra algunos de los socios habituales del gobierno, como puede ser el Partido Nacionalista Vasco. Es que por primera vez en esta legislatura se ha dado una cuestión, y es en que el bloque que apoyó a Pedro Sánchez no ha votado todo junto, pero sí que se han unido bloques, llamémosle, de liberales, centro-derecha y la izquierda. Es decir, por un lado ha votado el independentismo catalán de derechas, el PNV, POS, Ciudadanos y el PP, y por el otro lado Esquerra Republicana de Cataluña, Unidas Podemos y... Bueno, Bildu, por ejemplo. Es decir, que se han... ha sido más bloques derecha e izquierda que los bloques que han ido actuando durante estos cuatro años. Yo no sé si es porque empiezan a ver que puede haber cambios de gobierno y el PNV se acerca a lo que debería de ser un pacto más normal con el Partido Popular o porque, bueno, pues es verdad que esta ley se entromete en normas de las comunidades autónomas. Yo creo que va muy por ahí, fíjate el tema, el PNV decir, hombre, que ahora vaya alguien a decirnos lo que tenemos que hacer, nuestra comunidad autónoma, pues no nos gusta. Claro. Y la verdad es que, mira, a mí me parece que la vivienda es un pozo negro en España, la vivienda social mucho más. Tenemos un grave problema de vivienda. De hecho, incluso España, que es un país de propietarios, ya hace años que dejó de serlo. ¿Por qué? Pues porque los menores de 40 años no pueden comprar una vivienda. Lo único que pueden ir es a alquileres o incluso a compartir pisos porque no les da para poder tener un piso de otra manera. Y se tiene que resolver. Pero creo que no es una política cortopracista que puedas hacerla para contentar a tus aliados o para mandar un mensaje a los jóvenes porque se acercan las elecciones del 28 de mayo o las elecciones de diciembre y el Partido Socialista ve que pierde votos. Es una política de Estado y, por tanto, debería de haberse hablado los dos grandes partidos y después también con las comunidades autónomas porque, en buena medida, las competencias sobre vivienda son de las comunidades autónomas. Están transferidas, claro. Claro. Ahora se habla ahí de que las comunidades autónomas pueden declarar zonas tensionadas para que los grandes tenedores de 10 o de 5 pisos puedan ponerlos en el mercado. Pero, sin embargo, si las comunidades autónomas se niegan a ponerlo, pues no se aplicará como tantas otras cuestiones. Y, por lo siguiente, a mí me parece más un mensaje electoralista de Pedro Sánchez que realmente una solución a largo plazo sobre un tema de viviendas, que es verdad que es un problema y que es cierto que deberíamos de construir viviendas. Y después, alrededor de esto, se ha dado una subasta que ha enrarecido absolutamente todo porque es que ha salido Sánchez ofreciendo 100.000 viviendas por un lado, 50.000 por otro, 29.000 por otro, pero que después nadie sabe de dónde sacan tantas viviendas. Y, además, que ese número de viviendas no es una cuestión que se pueda hacer de día para otro. Es un plan que se debería de poner cuanto antes en España para construir viviendas sociales, para la venta o para el alquiler, pero que, desde luego, no es una política que se pueda hacer en un año. Bueno, pero a lo mejor es que se lleva un mensaje implícito y es que Pedro Sánchez tiene, en fin, la intención de seguir gobernando muchos años. Bueno, sí, de hecho, Pedro Sánchez, a mí me han contado algunas personas de su entorno que dice que lo siente por su familia porque va a sufrir mucho estando en la Moncloa hasta 2030. Por lo tanto, él está convencido de que va a gobernar... Hasta 2030, madre mía. Es que va a gobernar al menos hasta 2030, ¿eh? Bueno, pues para eso tiene que ganar tres elecciones más. Sin duda. Y, bueno, tal y como están las cosas, oye, estamos a un mes de las elecciones. Hoy justo, 28, el 28 de mayo, se va a votar las elecciones municipales y autonómicas en 12 comunidades. Y la verdad es que los sondeos no pintan bien para Pedro Sánchez. Bueno, depende del CIS, sí. Bueno, el CIS es verdad. Es que el CIS ha perdido tanta credibilidad que realmente es muy complicado tenerlo en cuenta. No por lo que diga, sino porque después, cuando se analizan los datos, una vez que hay votaciones, pues no sale muy bien parado nunca. Tú sabes que yo la sondeocracia me la creo siempre hasta cierto punto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo más en la democracia, en lo que vota la gente. Vamos a aplaudir la gente. Sí. Tenemos aquí abajo. Que parece que hay una manifestación por ahí abajo sobre algo ajeno a nosotros, también hay que decirlo. Bueno, bueno, cuando digo a nosotros, me refiero a este programa y hasta creo que hasta esta misma hora también, no sé. Y bueno, la verdad es que, bueno, pero todos los demás casas de sondeos están dando que en estas municipales, de hecho, Moncloa acepta que puede haber una diferencia en las municipales de 500.000 votos por encima del Partido Popular. Y el Partido Popular, esta cifra la eleva hasta el millón de votos. Hay comunidades autónomas que en estos momentos, que tradicionalmente son socialistas, que en estos momentos van a tener graves problemas. Y no estamos hablando de ya Murcia, Madrid, donde se están jugando la mayoría absoluta. Están en la mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso o Fernando López Miras o incluso el propio alcalde Almeida de Madrid. No, no, estamos hablando de lugares como Baleares, como Canarias, como Extremadura, como Castilla, como Castilla-La Mancha. Es que incluso en Asturias empieza a tener graves problemas el Partido Socialista. Y bueno, pues evidentemente vamos a ver qué da de sí, porque claro, el mensaje que puede salir de unas elecciones donde se tiñera de azul municipales y autonómicas, donde se tiñera de azul todo el mapa español, sería un mensaje que le complicaría mucho la vida a Pedro Sánchez para las generales. Bueno, lo que ocurre es que es verdad que de cara a las próximas elecciones de mayo, esta plataforma de Yolanda Díaz, Sumar, no se presenta, no tiene representación, pero luego, oye, de cara a las generales se supone que sí, con lo cual entraría en juego un nuevo factor, una nueva pieza que a lo mejor hace que cambien las cosas, habrá que ver. En este caso, ¿tú por quién crees que va a hacer campaña si es que hace Susana Díaz de cara a las municipales y autonómicas? No se presenta, pero ¿a quién va a apoyar? ¿A Más Madrid? ¿Va a apoyar a Unidas Podemos? Claro, es que tiene un problema, por ejemplo, aquí en Madrid, se presenta Más Madrid, su aliada, sus aliados son Más País y Más Madrid, ella tiene una tensión muy grande con la gente de Podemos, pero Unidas Podemos se presenta también por Madrid, el mismo tema le va a ocurrir, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde se presenta Unidas Podemos y se presenta Compromís, y ella prefiere a Compromís, de momento, bueno, ha optado por la opción más fácil, Los Comunes ha apoyado a Ada Colau, que allí no tienen problemas porque se presentan juntos. A Madrid, por ejemplo, ¿a quién va a apoyar Yolanda Díaz? Si es que a lo mejor opta por no apoyar a nadie, también puede ser no aparecer, quiere decir, con un apoyo muy claro a nadie, y prefiere, en fin, dedicarse a hacer campaña en lugares como en Cataluña, efectivamente, como en Barcelona, donde ya da Colau, y en Madrid decide hacer Mutis por el foro, porque lo tiene complicado. Me imagino que estratégicamente eso es lo que pretenderá, es decir, no hacer campaña en los sitios donde se presentan dos candidaturas, para después tratar de tejer la unión de esas candidaturas en torno a ella. De todos modos, es que el enfrentamiento en estos momentos de Podemos con Yolanda Díaz es a cara de perro, es decir, es un enfrentamiento absoluto. Y, bueno, Pablo Iglesias, que está detrás también de Ione Iberrara e Irene Montero, no puede ver a Yolanda Díaz porque cree que la ha traicionado por completo. Así que ya veremos dónde vamos. No sé cómo baja o cómo van las encuestas con respecto al Partido Popular. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, Ciudadanos sigue ahí boqueando para mantener un poquito la respiración asistida, pero no parece que vaya a tener demasiadas opciones de cara a la Comunidad de Madrid. A lo mejor en el ayuntamiento con Begoña Villacís, que sigue siendo como la aldea gala, ahí están resistiendo. Pero luego está efectivamente Vox, ¿qué va a pasar con Vox? Claro, porque Vox ha tomado decisiones últimamente que la gente no ha entendido. Muy raras con su línea argumental. Sí, lo principal que tiene en estos momentos Vox, como el Partido Popular, es acabar con el sanchismo y cambiar España. Es que Vox ha tomado decisiones, bueno, mirad el cartel que acaba de colgar con una serie de fotografías en contra de la agencia 2030, colocando justo en el cartel a Feijó y a Isabel Díaz Ayuso. Sí, sí, y al alcalde, al alcalde de Madrid, son unas caricaturas. Claro, aquí está el cartel, pero claro. Junto a Pedro Sánchez, Diana Montano, etc. ¿A qué juega Vox? Bueno, pues supongo que a Lordago, a todo el mundo. Claro, si juega a desgastar a quien puede ser la alternativa Pedro Sánchez, pues muchos votantes de Vox también se pueden pensar otras cosas. Y hay que tener en cuenta, además, que Vox no tiene una estructura como la tiene en el Partido Socialista o el Partido Popular en municipios. Y, por tanto, en estas elecciones, pues puede pinchar. Y no olvidemos que hay esta Olona, que está siempre detrás, diciendo que va a montar otro partido. Pero Macarena Olona, que se ha convertido en un personaje extrañísimo. Porque unas veces parece un miembro más de Unidas Podemos, por ejemplo, y otras veces vuelve a parecer que es de Vox, va como por libre completamente. Yo es que creo que la soledad en política es terrible. Y cuando las personas abandonan los partidos, en los partidos, bueno, pues reina cierta objetividad porque al fin y al cabo hablas con muchos, son muchos los comentarios, y después, una vez que se han hecho muchos comentarios, se toma una determinación que es objetiva o más objetiva porque la han tratado distintas personas. Pero cuando uno se encuentra de forma singular y las decisiones que toman políticas son por su propia intuición, pues se pueden cometer muchos errores. Y me parece que Olona, desde luego, es una caricatura de la Macarena Olona que veíamos cuando era portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. En fin, no hay como perder el norte. Lo que vamos a tener, yo creo que ya se ha marchado, ¿no? El rey emérito de San Senso ha estado ahí. Es verdad que el anuncio de que iba a volver y que además lo va a ir haciendo de manera, digamos, regular porque quiere participar en unos campeonatos y viene a entrenar a la Italia. Bueno, tuvo su repercusión mucho menos que la vez anterior que vino, que era la primera vez que anunciaba que visitaba nuestro país después de ese autoexilio impuesto por él o por su familia. En fin, viviendo en Abu Dhabi, venía a España. Ahora, resulta que nos enteramos, o por lo menos, que se ha dicho públicamente que tiene una hija secreta. Él lo ha desmentido, ¿eh? Lo vuelve a desmentir hoy mismo. Lo recogen varios periódicos del rey emérito desmintiendo que tenga una hija llamada Alejandra. Pero, ¿de dónde ha salido esta noticia y por qué y cómo? Es una información de unos periodistas del Confidencial que han escrito un libro en el que no solamente se habla de esta hija sino de los propios negocios económicos que tiene el rey emérito en otros lugares fuera de España. Y ciertamente, bueno, pues habrá que verlo. Él lo ha desmentido. Desde luego, yo creo que todo este tipo de noticias buenas para la monarquía no es. Me imagino que en Zarzuela tienen que estar que trinan con estas cuestiones. Y, hombre, habrá que ser muy prudente porque, bueno, pues estos periodistas llegaron a poner el nombre de Alejandra y que era hija de los aristócratas pero ya incluso han puesto nombre y apellidos a esta Alejandra y ella no ha participado absolutamente ni ha dicho nunca que era hija del rey. El rey lo ha negado. Y la verdad es que a mí me parece que tenemos que ser prudentes porque podemos estar complicando la vida a una persona y a los padres de esta persona que se están acusando de todas estas cuestiones. Y después, en todo este tema, si a mí me da alguien pena, es la reina Sofía. Mira, yo creo que la reina Sofía, esto es una percepción muy personal, yo creo que ya pasa de todo. Pero pasa de todo olímpicamente. Mira, en fin. Sí, seguramente. Como si sale ahora a relucir. Yo creo que la reina Sofía muy prudentemente se ha retirado, no sabemos prácticamente nada de ella, aparece, sigue con esa discreción que le ha caracterizado toda la vida, con esa elegancia que le ha llevado a no decir nunca una palabra más alta que otra. Y yo creo que está de vuelta de todo. Sí, estoy convencido, no puede ser de otra manera. Pero es que, fíjate, en los últimos meses, el papelón que está teniendo, tenemos que tragar públicamente nombres de queridas que han tenido relaciones con su marido cuando ellos eran la pareja real de España. Y claro, eso no es de buen gusto para ninguno. Y no es de buen gusto ni siquiera para aquellas personas que son monárquicas y que, bueno, que la reina Sofía ha sido un símbolo para ellas de profesionalidad y de abnegación. Y no tiene por qué dejar de serlo, ¿eh? Te quiero decir al revés. Pues, si ha habido alguien profesional ha sido ella, que supongo que de todo esto, si es cierto, algo sabría. Y así todo se ha mantenido imperturbable. De forma profesional, el interés de España está por encima de su interés personal y lo sigue demostrando, porque cuando ha tenido que acompañar al propio Juan Carlos con todo esto, ahí está, aunque no le apeteciera, me imagino nada. Bueno, semana interesante, como todas, tenemos otra por delante que nos plantamos ya en campaña electoral en cuanto nos descuidemos. Estamos en campaña electoral, solamente tienes que ver ya los discursos que ha habido esta semana en el Congreso de los Diputados y en el Senado. No han sido discursos ni de Feijón ni de Pedro Sánchez, han sido mítines ya de campaña. Tienen que tener cuidado. A mí me parece que las instituciones tienen que reservar para tratar y con el tono y el fondo que tienen y merecen el respeto de esas instituciones. Y los mítines los tienen que hacer para sus partidos, para sus parroquias y en otros lugares distintos. Hombre, de hecho, el Comité Electoral creo que ya le ha lanzado serios avisos a algunos ministros que han utilizado las ruedas de prensa después de un consejo de ministros para hacer campaña electoral. Hombre, no se puede hacer eso. No se pueden utilizar las instituciones públicas. En este caso hablamos también de las autonómicas y de las municipales. No se pueden utilizar para hacer campaña electoral. ¿Juguemos el juego en el campo correspondiente? Sin duda, sin duda. A mí me parece que el respeto institucional en una democracia es fundamental. Por lo tanto, cada uno tiene que saber dónde está y según dónde esté se tiene que comportar de una manera o de otra. Esto es como en los deportes. ¿No se puede intentar meter un gol subido en el palco? Mira. ¿Un estadio? Hay que estar en el terreno del juego. Pues a ello. Mira ayer lo que pasó en el partido de baloncesto Madrid-Partizano. ¿Qué pasó? Que esto no me he enterado yo. Una tangana. ¿Ah, sí? Se pegaron todos. ¿Pero qué me dices? Una cosa tremenda. Todos los jugadores, unos contra otros, descalificaron a todos los jugadores y se tuvo que suspender.